Esta es la pelea de nunca terminar, la discusión de nunca acabar, ¿cuál es mejor, Honda o Toyota? Para mí los dos están bien parecidos, uno domina en ciertas cosas y el otro domina en otras cosas A continuación vas a ver específicamente por qué en este video yo creo que Honda le gana a Toyota Y próximamente haré un video donde considere por qué Toyota le gana a Honda en ciertas cosas Pero este video a continuación es de por qué Honda le gana a Toyota en las cosas en las que le gana Porque es que más sólida en las cosas que es más sólida y más representante en lo que es más representante Honda fue fundada el 24 de septiembre del año 1948, es decir que tiene 74 años para ser más específico Fue fundada, fue creada por el ingeniero Soichiro Honda con el nombre de Instituto Honda de Investigaciones Técnicas La empresa arrancó cuando Soichiro Honda consiguió impulsar una bicicleta con motor pequeño auxiliar Esta anécdota junto con la filosofía de su fundador se ve reflejada en el actual lema de la empresa Que es en inglés The Power of Dreams o el poder de los sueños en español Y en el espíritu innovador de la propia compañía que define su misión como Ofrecer productos que contribuyen a la mejora de la movilidad de las personas y al bienestar de la sociedad Soichiro Honda sintetizó en cierta oportunidad la filosofía de su empresa Expresando que los productos Honda son conocidos en el mundo no solamente por su buena calidad Sino también por la filosofía tras ellos Nuestra política es crear cosas que sirvan a los intereses de las personas alrededor del mundo Uno de los puntos fuertes de Honda y su principal factor de diferenciación respecto a otras empresas automovilísticas Es la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan alcanzar la llamada movilidad sostenible Estrategia que comenzó hace ya más de 30 años Hoy en día la compañía muy de diferencia de Toyota se está enfocando cada vez más en los autos híbridos y eléctricos En comparación a Toyota que está más desarrollando sus vehículos a hidrógeno y a cualquier otro tipo de tecnología Ya que Honda actualmente considera que la tecnología híbrida actualmente es la más eficaz para reducir las emisiones contaminantes Y una de las pocas ya actualmente disponibles y accesibles de forma masiva en el mercado Honda cree que los híbridos son el paso intermedio lógico hacia la tecnología completamente limpia de movilidad Con este objetivo Honda lanzó en el mes de febrero del año 2009 el automóvil Insight El último auto híbrido de su gama Heredero del Insight original presentado por allá en el año 1999 Este auto fue el primer híbrido comercializado en los Estados Unidos y en Europa A un precio capaz de competir con los de coches convencionales Y pues este modelo representa el esfuerzo que ha realizado la compañía japonesa Para acercar la tecnología híbrida a la mayor cantidad de público posible Muy aparte del desarrollo tecnológico que Honda puede estar presentando frente a Toyota También hay que recalcar la calidad característica que los autos de Honda por lo general presentan En comparación a la mayoría de marcas japonesas de la competencia Honda goza de una mayor calidad tanto en armado como en materiales Por dentro, por fuera e inclusive un muchísimo servicio post-venta Honda es una marca que resalta cada vez que saca un producto Creo yo, muy a diferencia de Toyota Que en muchos de sus modelos se siente ese afán de ahorrar en materiales y calidad de acabados En cambio, Honda por lo general trata siempre de hacer buenos sus vehículos Esta práctica claramente se ve reflejada en los precios un poco más elevados De los autos fabricados por Honda en comparación a los de Toyota Y en general a los de todas las marcas de la competencia Pero para muchos es preferible pagar ese mayor porcentaje de precio por un auto de Honda Ya que los usuarios sienten que está recibiendo un producto de mucha calidad Y un valor que realmente representa lo que están pagando Se sabe también que Honda claramente no es el rey de ventas en ningún mercado En ninguna parte del mundo Ya que nuevamente sus precios son consistentemente más elevados En comparación a los demás autos de segmento Solo por mencionar un caso El Honda Civic es entre 5.000 a 6.000 dólares más costoso que el Toyota Corolla Pero es evidente la diferencia abismal de calidad, diseño y tecnología Que el Civic tiene frente al Corolla Aún así, el Corolla sigue siendo un auto consistentemente más accesible Cercano a las masas y de preferencia mundial Por lo que se lleva siempre los premios y reconocimientos en ventas Es decir, facturación masiva para la marca En comparación a la facturación más corta que le representa el Civic para Honda Pero es que no quiero decir ni creo que jamás diga que Toyota es una marca mala Todo lo contrario Toyota es una sencillamente excelente Una de las mejores marcas del mundo sin duda alguna Un representante sólido con más de 90 años de experiencia Un claro ejemplo de lo que una empresa con visión puede llegar a lograr Históricamente un negocio con más altos que bajos Toyota tiene alcance mundial, universal y no existe país del mundo Donde no exista una gran cantidad de modelos de la marca Eso se llama éxito, eso es innegable Pero Honda, por su parte, también tiene una gran cantidad de logros Sin mencionar sus ventas, que también son bastante elevadas en el mundo Pero por supuesto, sin llegar a poder competir contra los números gigantescos de su paisana Toyota, Honda tiene criterios muy exigentes de desarrollo e innovación Y lo que más podemos palpar nosotros, las personas regulares Que ven los modelos normales de Honda día tras día Es que su diseño y las buenas calidades que tienen cada uno de sus autos Ya que cada que vemos un Honda estacionado en la calle, sea cual sea Podemos apreciar el esfuerzo en diseño que esta marca de autos Con 10 o 15 años encima cada modelo Pareciera recién salidos de concesionario Autos con tecnología que no se veía para las épocas Donde aquellos autos que ahora llamamos viejos, brillaban Tú te puedes comprar un Honda usado, el que tú quieras Sabiendo perfectamente que la gente lo va a confundir con un auto muchísimo más joven Puedes elegir el que quieras Camionetas, SUVs, puedes elegir autos sedanes, autos hatchback Y siempre, Honda va a dar la impresión de ser un vehículo mucho más moderno de lo que en verdad es Y es que esta modernidad no solamente incluye a las épocas pasadas de Honda Sino más bien, imagínate que te compras un Honda Civic 2022 Y a cada 10 años lo sacas a la calle Se va a ver todavía como un auto vigente Se va a ver todavía como un auto sólido Esto es por supuesto la intento de innovación avanzada que tiene Honda Respecto a cada generación que vende sus vehículos En conclusión y para terminar Toyota es la reina del generalismo De las masas, de las ventas, claro que sí Pero Honda es la reina del desarrollo De la calidad y la tecnología, de la seguridad y de la garantía Quienes conocen y aprecian y admiran por supuesto el mundo automotriz Sus logros y su desarrollo Por lo general preferirían un auto de Honda Quienes buscan únicamente movilidad confiable y accesible Buscan Toyota Esta ha sido mi apreciación Cada marca hace lo suyo Yo entiendo muy bien que Toyota busca venderle a las masas Toyota también se desarrolla Toyota también avanza Pero también lo hace en una mayor proporción Honda Con sus vehículos cada vez más avanzados Cada vez más tecnológicos Que no solamente la gente que busca autos generalistas aprecia Sino también aquellos exigentes Individuos que saben de autos Que los critican Que no las analizan a fondo Saben por supuesto también que Honda Es de las mejores marcas del mundo Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales Instagram, Facebook y TikTok Aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir Gracias 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 Gracias